Contanos cómo te fue en el último entrenamiento con Argentina 15, cómo te sentiste, cómo fueron los entrenamientos y hablaste con los entrenadores. La verdad yo me sentí muy bien, creo que me fue bien, pero bueno, la verdad siempre hay que esperar la devolución de los entrenadores, ellos nos expresaron su conformidad y su satisfacción con lo que habíamos hecho en general como grupo, pero después individualmente no tuve la oportunidad de que me digan algo en concreto. ¿Qué te imaginas vos en lo personal? ¿Ya te imaginas estando en Buenos Aires, jugando con Argentina 15, teniendo la posibilidad de estar también con Jaguari? Y bueno, ahora por lo pronto ya nos mandaron una lista de los jugadores que estamos convocados para el plantel de Argentina 15 ahora en 2018 y tuve la suerte de que me invitaran a entrenar con Jaguari, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Pudiste hablar con un nuevo entrenador de Jaguari con Edesma? Sí, la verdad tuve la oportunidad de charlar, Mario siempre muy abierto a cualquier consulta que haya que hacerle y también muy atento a marcarnos qué es lo que tenemos que corregir y mejorar. Diego, ¿puede hacer un balance de este año que en lo personal seguramente será inolvidable? Y la verdad que fue un año increíble, tanto con el club como con el seleccionado de Salta y bueno, tuve la suerte y yo lo veo como un premio de este gran año que ha venido a esta concentración que la verdad aprendí un montón. Bueno, un mensaje para los chicos del club, para los que sueñan con algún día participar de un seleccionado nacional. No, el único mensaje que te puedo darle es que hay que entrenar, hay que trabajar todos los días porque todo trabajo tiene su fruto, a corto o a largo plazo, pero todo trabajo bien hecho tiene su fruto.